Ayer discutió el Senado y aprobó una ley que tiene que ver con paridad de género, algo que también estaba discutiendo y que terminó de aprobar la Cámara de Diputados. En el Senado, esta ley del Senado que ahora pasa a la Cámara de Diputados, tuvo, hablando de particularidades, dos votos negativos. Hubo 57 votos a favor, dos votos en contra. Esos dos votos en contra, uno tiene que ver con el voto del senador por la provincia de Córdoba, Martínez, y el otro voto en contra, el del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo. Hablamos con él porque su voto en contra nos dijo lo siguiente. Yo creo que hay que darle un pequeño espacio a la posibilidad de que alguien sea más adecuado para representar al pueblo en un momento determinado que otro. Me parecería absurdo tener que sacar de la lista a una mujer, porque es obligatorio poner un hombre para que haya 50 y 50. Creo que fue un gran día para la lucha contra la discriminación contra las mujeres y creo que fue un gran día por la igualdad de los géneros. Eso me parece muy central y muy importante, porque son taras culturales que hacen que aunque no querramos, estemos discriminando. Pero en este caso en particular a mí me parecía importante el mensaje de que independientemente del sexo, en el margen, en el borde, en un caso de uno contra uno, habría que dejar la posibilidad de que la persona que represente mejor al pueblo en ese momento sea la que lo haga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!